El perro juega con el viento y se va moviendo Y chico tira la pelota, el perro para las orejas Y como quiere ir a buscar, ya se va corriendo El sol juega a su vez con una rama bien florida También participando en el juego de la vida Jugando, jugando, hay que vivir jugando Así la vida se va mejorando Jugando, jugando y siempre intercalando Tengo un serlo siempre, ¿verdad cuando? Un misterio que solo Dios sabrá La tarde reina de la felicidad Un blanco juega con un perro Jugando, jugando y siempre intercalando Y así la vida se va mejorando Jugando, tira la pelota, el perro para las orejas Y como quiere ir a buscar, ya se va mejorando El sol juega a su vez con una rama bien florida También participando en el juego de la vida Jugando, jugando, jugando y siempre intercalando Y ella sabe que la vayan a despertar Y ella sabe que la vayan a despertar Y el cielo mira cuando fiesta Jugando, jugando y siempre intercalando Jugando, jugando y siempre intercalando Jugando, jugando y siempre intercalando Jugando, 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 jugando Aplausos